Hola mi gente, te tengo un concurso hasta las cachas. Primero, ten tu cel listo para el selfie. Segundo, que toda tu familia esté lista a las 7 de la noche para que vea la novela Lo que está pa' ti. Tercero, posa como tú quieras, pero con la tele de fondo. Mientras más personas tengan tu selfie, más oportunidades tienes para ganar. Menciona nuestras redes sociales usando la etiqueta Selfie Die. Y Lo que está pa' ti te regala una LED de 50 pulgadas. Además, participa de lunes a viernes a las 7 de la noche por Gama.